Ahora sí. Gabriela, cuando quieras. Buenas tardes. Es un placer saludarlos a todos. Yo soy Gabriela Rangel, soy la directora artística del Malva. Quiero comenzar por saludar a Milagros de la Torre, que además de ser una artista fundamental en el desarrollo del lenguaje de la fotografía, después del conceptualismo, es una amiga muy cercana mía de mis años en Nueva York. Su serie Bajo el Sol Negro, que data de 1991 a 1993, inauguró una trayectoria que no ha dejado de ser consistente con la indagación que ella hace de la materialidad y los procesos fotográficos. Milagros ha llevado el archivo, el paroxismo de las contradicciones del mundo digital en los últimos trabajos que está haciendo. Y hoy este paroxismo nos congrega en esta misma pantalla. Me parece muy interesante lo que está haciendo Milagros en los últimos años. Natalia Maslouf, que fue quien escribe el primer texto, vamos a decir, institucional, de Milagros, cuando Milagros hace su primera exposición en Lima, en el 94, de esta serie de Bajo el Sol Negro, que adquirió el Museo Malva, la describió con estas palabras que creo que resumen la importancia de la serie. Estas fotografías establecen un diálogo con las técnicas de los fotógrafos minuteros, aquellos que trabajan en las grandes plazas de las pequeñas ciudades de provincias. En sus cámaras de cajón producen el negativo sobre el papel, que fijan dentro de la misma estructura ahora convertida en estudio. El minutero cubre entonces el rostro con una fina capa de tinta roja. Al fotografiar el negativo para obtener la copia en positivo, esta tinta produce una sutil transformación en el aspecto del retratado. La piel se blanquea. Me da también mucho gusto que Milagros pueda conversar con la fotógrafa porteña, Karin Idelson, quien ha realizado una serie que me permito describir como una autobiografía de la ciudad de Buenos Aires, donde retrata los espacios vacíos de consultorios de psicoanalistas y sus emblemáticos divanes. Como sabemos, Argentina, en realidad su capital, Buenos Aires, se identifican como herederas y lugar de reinvención del legado de Freud en América. La serie denominada Paciente, fechada en el 2017, fue adquirida por el Malva también durante la última feria de arte bar junto a una obra emblemática de Milagros de Bajo el Sol Negro. Ambos trabajos, si bien son radicalmente distintos, son herederos de la fotografía como archivo de ecologías especulativas que muestran aspectos inusitados de la sociedad contemporánea. En el caso de Milagros, como se construyó, en el caso de Milagros se construyó un discurso, ella muestra cómo se construyó un discurso racial en un país atravesado por las leyes de Indias en una población mayoritariamente autóctona, como lo fue el Perú y Reinal, y el país de la violencia que sacudió a la nación en los años 80. El trabajo de Karin, en cambio, muestra uno de los vectores de modernización en Argentina, en un capítulo donde estas fuerzas se han convertido en vestigios del pasado, pero unos vestigios muy vivos que siguen perturbando. Como dijo Thomas Mann de Freud, Freud transformó el romanticismo alemán en ciencia. Yo creo que esta ciencia todavía se ve en los interiores, con estos divanes que Karin ha fotografiado. Pero no quiero extenderme y propasarme, porque este es un diálogo entre tres, no entre cuatro, y quiero darle las gracias a Francisco Medael por esta conversación y a Buenos Aires Foto. También quiero agradecer al equipo del Malva, a Florencia Malbran, a Maite Paramio, a Lupe, a Pablito, al Comité de Adquisiciones del Malva, que sin ellos no hubiéramos tenido esta conversación, porque adquirimos dos obras importantes para la colección, de dos mujeres artistas. A Sergio Cuatrini, que fue uno de los donantes, a un donante anónimo, y sobre todo a Buenos Aires Foto, por llevar a cabo este tipo de discusiones que nos conectan con el mundo de la fotografía, que es un mundo muy interesante aquí en Buenos Aires y que está por explorarse. Muchísimas gracias. Gracias Gabriela. Es un placer estar nuevamente en contacto, en esta conversación. Para nosotros desde Buenos Aires Foto, nos enorgullece de seguir trabajando en equipo junto a Malva, con este vínculo que tenemos institucional ya hace varios años. Y la verdad que esta invitación nos pareció muy interesante, porque es una adquisición que se dio recientemente de dos fotógrafas latinoamericanas y que venía muy bien a colación para profundizar en las obras de cada una de ellas y dar contenido a la feria. Así que, por ese lado, muchísimas gracias a Malva, a todo el equipo. Y para mí también es un placer entrevistar a Milagros y a Karin, a Milagros, a quien conozco su obra y fue una persona muy referente también para mí como artista y hoy compañera de galería en Rolf, con lo cual mantengo un contacto desde ese lugar y con Karin, que de alguna manera también compartimos una escena en común, un escenario en común de la fotografía en Buenos Aires. Así que desde ese lugar también es placentero, ¿no? Estas dos generaciones que se unen acá y una tercera que vendría a ser yo, que me parece que también es interesante para establecer diálogos. Y, por otro lado, a mí me parecía fuerte también, como muy simbólico, la adquisición de Malva, porque se da una doble adquisición que tiene, por un lado, seguir, o continuar esa línea de Malva que es la fotografía, el arte latinoamericano. Entonces, que se ve en una feria de Buenos Aires la adquisición de una artista peruana, me parece que también está diciendo que Malva está mirando más allá de Argentina y está mirando el arte latinoamericano. Entonces, y además era necesario también la incorporación de Milagros, que ella es una artista muy importante a nivel internacional y que me parece, ahí en términos personales, que está muy bueno que Malva pueda incorporar una obra de ella. Y, por otro lado, Karin, que es una artista también de una generación menor a la de Milagros, de una carrera más mediana, si se quiere, pero que tiene un gran cuerpo de obra, un cuerpo sólido de obra, que también su adquisición, de alguna manera, lo que está haciendo es demostrar que el museo está mirando también una fotografía más contemporánea o está mirando a otras generaciones y eso estimula también a la producción y a los artistas, ¿no? Ver que Malva está prestando la atención a esa otra generación más de mitad de carrera. Así que, en ese sentido, me parece muy gratificante de tener esta posibilidad. Vuelvo a agradecer y voy a compartir pantalla que ya me estaba olvidando para ya ir viendo las obras de cada una de ellas y conversar con las artistas que es lo que nos llama. Todos ven ahí. Paso a mostrar, antes que nada, estas son las piezas que se adquirió el museo. Estas son las dos obras de Karin. Como después de la descripción de Gabriela, ya no sé cuántas temas se puede decir al respecto, y la de Milagros, que es esta última, y que quisiera empezar con Milagros en ese sentido y que nos cuentes Milagros de qué va la obra, si bien también como Gabriela describió algunos ejes y leyó ese texto muy bonito, me parece que está bueno que vos, desde la voz del artista, nos puedas contar algunos aspectos de la serie, que es un trabajo, si no me equivoco, de los primeros, es una obra de tu obra temprana, si se puede decir, con lo cual también me llamó la atención esa adquisición de ir a las bases, ¿no? De alguna manera, y es un trabajo conceptualmente muy sólido, muy fuerte, y que tiene unas connotaciones infinitas, de alguna manera, me parece que habla no sólo de la fotografía, sino también, bueno, de la sociedad peruana, de la violencia peruana, del colonialismo, y hay un montón de ejes que se pueden poner en discusión, así que quisiera que nos cuentes un poquito sobre ese proceso de trabajo y que nos introduzcas de alguna manera a la obra, y yo voy pasando mientras tanto las imágenes. Gracias, Francisco. Antes que nada, quisiera agradecer, bueno, buenas tardes a todos, y quisiera agradecer muy especialmente a Malva y a Buenos Aires Foto por hacer de este diálogo una realidad. Son pocas las ocasiones que al menos yo tengo de tener un intercambio con artistas y con pensadores en Latinoamérica. La serie Bajo el Sol Negro se da en un contexto bastante especial personalmente porque es el primer trabajo que yo realizo como artista después de terminar el bachillerato de artes en Londres. Es decir, es la primera vez que yo retorno al Perú después de haber estado cuatro años y medio fuera. Y también es significativo por el hecho que se da en la ciudad del Cusco porque mi familia, es decir, mi abuelo era cusqueño y toda la familia estaba centrada en el Cusco. Entonces, era un poco un retorno de no solamente una educación extranjera, por así decirlo, pero más bien un retorno a las bases artísticas en el Cusco. Y bueno, la serie es, yo pienso, bastante, pictóricamente bastante reconocible, pero yo comienzo a trabajar en ella cuando al retornar al Cusco comienzo a observar a estos fotógrafos minuteros. Y bueno, los fotógrafos minuteros muchos de ustedes ya saben, son los fotógrafos que trabajaban en las grandes plazas de las ciudades y cuyo único y central eje era producir las fotos carnet o de identidad para los documentos estatales y de gobierno. Entonces, al observar esta técnica en el espacio que ellos mismos la generaban, me doy cuenta rápidamente del retoque automático que hacían y en sí del mejoramiento racial que le daban al indio peruano. Los que no saben, por ejemplo, muy rápidamente explico la técnica, los fotógrafos tomaban la imagen en papel fotográfico, es decir, para hacer un ahorro del material, no utilizaban film como es ahora en ese momento película, en ese momento se utilizaba, sino que utilizaban el papel fotográfico y directamente tomaban la foto en él. adentro de esta cámara improvisada de madera hacían el revelado de este papel y una vez revelado lo sacaban a secar. Claro, y mi sorpresa fue al ver cómo automáticamente ellos cogían un pincel y un poco de tinta roja y retocaban la cara del fotografiado. Una vez que se vuelve a refotografiar este negativo, la cara de la persona sale con un y esto entre comillas con un mejoramiento racial, es decir, la piel del indio peruano se asemeja mucho a lo que era la piel del colonizador español. y obviamente este mejoramiento no solamente estético, pero también con influencias económicas o culturales o en fin, con la idea de que esta persona colonial, este objeto colonial representaba lo mejor de estas cualidades. entonces es ahí donde yo no solamente utilizo el espacio, es decir, yo referencio la técnica, hago una crítica de ella y navego también el espacio porque yo pongo mi cámara en el mismo espacio que ellos están trabajando y el proyecto llevó a realizarse tres años porque yo no tenía esa cámara donde hacer el revelado, sino que tenía que poner todo y regresar a Lima y desarrollar todas las técnicas y bueno, regresar. ¿Tacías cuando usabas una cámara industrial? Una cámara normal, en formato mediano de 4x5 donde yo podía introducir los pedacitos de papel recortados, es decir, yo no tenía toda la... La cámara de cajón. Sí, entonces tuve que más o menos maniobrar cómo hacer, es decir, mencionar, referenciar la técnica con mis posibilidades. Y después lo interesante del proyecto es que queda el negativo y no lo... no como parás el proceso y dejás en evidencia esa... La imagen... Lo increíble de ver una imagen en negativo es que estamos viendo una imagen iluminada por sombras, es decir, la luz es el opuesto y este paisaje de sombras es la base del comentario de la serie Bajo el sol negro. Muy aparte de que muchas personas han sabido interpretar de alguna forma esto y lo importante que es la cara también como objeto de investigación en lo que vendría a ser una identidad global o personal para estas personas. sí, y hay algo también del tamaño yo veo yo veo mucho en tu obra que me parece de las cosas más valiosas también una tradición o más que una tradición una investigación a la tradición fotográfica en sus materialidades como decía Gabriela y en sus prácticas poder prestar la atención a este tipo de prácticas fotográficas y evidenciar cómo se filtra el colonialismo en una práctica que podría ser algo tan convencional como un fotógrafo minutero me parece muy valioso y también en otros trabajos donde vos investigás sobre diferentes por decirte los géneros de naturaleza muerta u otros tipos de materialidades donde eso está muy presente te pregunto por eso si es algo que tiene que ver con tu formación si es algo cómo se da ese proceso en relación a la materialidad en tu obra ojo que yo cuando voy a estudiar artes fotográficas es decir mis bases eran mucho más bueno pensando un poco en lo que era Londres y estas sedes de de enseñanza era era una base fotográfica bastante conceptual es decir por ejemplo en mi curso miraba mucho a lo que era los años setentas a los artistas que trabajaban en los años setentas porque comenzaron ellos a utilizar la imagen de una forma que era más cuestionada es decir es decir la imagen venía a ser el centro de la crítica del trabajo mismo entonces trabajos no sé puedo mencionar algunas cosas como desde Valdezari a Cindy Sherman ese tipo de cosas eran lo que yo estudiaba en estos años y mi interés era buscar artistas que estuvieran trabajando también mucho con la imagen y sobre todo mujeres artistas que lo estuvieran haciendo y bueno obviamente tuve muy muy encontré muy pocas pero encontré algunas como la Cilitude Bide o otras artistas pero en fin el hecho era o sea mi interés es utilizar estos procesos estas técnicas este materialismo lo que es el papel lo que es el formato lo que es la imagen en sí y cuestionarla mucho más críticamente que lo que algunas personas pueden pensar de que es la fotografía en verdad yo siento desde desde mi trabajo una crítica densa hacia lo que es la imagen fotográfica sí y es una crítica densa como decís al interior de la imagen fotográfica haciendo uso de sus propias herramientas a eso me refería como no es una crítica iconoclasta sino que es bueno ok viendo la misma tradición fotográfica poniendo en evidencia en esa tradición todas sus con las bases mismas de lo que es el concepto de la imagen y cómo la imagen está creada ahí es donde la crítica entra y algo que me parece también interesante es que en tu tradición fotográfica en esto que decimos de una fotografía más conceptual más crítica se inscribe también o mejor dicho la pregunta sería cómo se inscribe eso en un discurso fotográfico latinoamericano como artista peruana por lo que yo sé hasta el momento también es que hay una tradición más fuerte en latinoamérica de una fotografía más documental y esta tradición de la fotografía conceptual entra mucho en juego hay ahí alguna especie de contrapunto si uno se va a la historia misma eso ya aparece en los coloquios de la fotografía latinoamericana ese contrapunto entre la fotografía de denuncia documental y el conceptualismo que está más ligado al mundo del arte más ligado hoy a las ferias al mercado y demás pero que está en esa tensión te pregunto por cómo se dio ese proceso o cómo te sentís vos en relación a esa mirada latinoamericana y cómo fue tu manera de relacionarte con la fotografía local Sí, yo cuando regreso una vez más lo único que encontré fue en cierto caso bastante fotografía documental y uno que otro ejemplo de fotografía de autor o de concepto es decir donde ahora conceptual yo quiero aclarar un poco es el tipo de fotografía que toma más tiempo es decir yo hago mucho más más tiempo estoy haciendo la investigación que lo que es generar la imagen fotográfica o la imagen cualquiera que esta sea es decir un proyecto me toma mucho más tiempo hacer toda la investigación referencias buscar mucha de mi obra también está muy centrada en el archivo desde los años noventa entonces es decir me encanta esta idea de la investigación seria y después poco a poco eso genera una opinión y genera una crítica en términos desde la base misma del proceso en este caso fotográfico el proceso técnico y yo creo que esta crítica a través de estaba sacando la cuenta el otro día y bajo el sol negro el próximo año cumple 30 años es decir son 30 años de trabajo esta crítica yo es decir todavía no hay un día que me sienta aburrida a no seguir investigando porque la imagen está evolucionando de una forma muy interesante ahora es decir hay mil cosas más que encontrar que buscar que opinar entonces todavía no no me canso de hacerlo y cómo se dio esa recepción o sí una recepción o cómo fue tu tu inserción dentro del campo del arte y la fotografía en esos inicios y con este trabajo en especial que es un trabajo muy sólido como decíamos para hacer una primera obra es una obra muy contundente no sé qué edad tenías cuando hiciste esto más o menos pero bueno cómo fueron tus primeros pasos y cómo fue esa primera recepción del trabajo tanto en Latinoamérica como el público sabe Miragro está hablando desde Estados Unidos en la ciudad de Nueva York entonces también si eso influyó para tener una circulación más fuerte o no volviendo un poquito a la pregunta anterior teniendo en cuenta que acá la fotografía conceptual tuvo sus reparos y hubo cierto no hubo movimiento en general en Latinoamérica sino son más como luces esporádicas en distintos países de artistas más individuales que un movimiento colectivo entonces si nos puedes contar desde esos inicios cómo se fue dando la recepción de tu trabajo es decir la etapa desde 1991 al 93 yo estaba realizando una residencia en la ciudad en la Cité Internacional de Jard que es una residencia artística que te dan un espacio de estudio puedes vivir ahí puedes trabajar había un cuarto oscuro entonces para mí era el paraíso y mucho más estando en París entonces es un paraíso para los que no conocen es un paraíso en fin está en un hermoso lugar de París y todo entonces la etapa donde yo desarrollo el Sol Negro se da entre esa ida y venida de el Cusco a París porque casi ni estaba mucho tiempo en Lima o sea me iba del Cusco a París de esos dos espacios y logré enseñar el trabajo a un curador en París y él se emocionó mucho y realizó la primera muestra individual de la serie en el Palais de Tokio en París fue casi de inmediato porque no hubo mucho tiempo son esas cosas que suceden hay veces por iluminación todo se dio un momento de que se pudo realizar la muestra en París y de ahí el mismo curador trató de enviarla a diferentes espacios uno de ellos el espacio de exposición de la municipalidad de Miraflores que es un espacio bastante importante para el centro artístico de Lima y de ahí bueno ya se fue por todos otros espacios entonces es así como yo comienzo y me doy cuenta porque antes uno no estudiaba para ser artista es decir no estaba tan institucionalizada la idea de una carrera de artista uno hacía cosas porque le interesaban y porque movía cielo y tierra para poder y tocaba puertas y llamaba es decir y no había tanto tanta la estructura institucionalizada antes entonces el sol negro comenzó a viajar un poco y inmediatamente había que realizar otra pieza que es el siguiente proyecto que yo hago en Lima también la de los pasos perdidos que esa es no tenemos imágenes pero nos querés contar un poquito porque son imágenes que donde también utilizo una crítica a lo que es el proceso y a la a la a la operación fotográfica y referencio una técnica del siglo XIX donde todas las imágenes estoy segura que las han visto que todas las imágenes llevan como un un halo un una un círculo oscuro después del centro ¿no? y eso se eso se daba porque el desarrollo del lente fotográfico no había sido tan completo en ese momento es decir solamente ponía en foco un detalle en el centro de la imagen en el eje del lente y lo demás se volvió oscuridad entonces yo tomo ese proceso para hacer un comentario justamente de estos objetos que encontré en el palacio de justicia que eran utilizados en juicios como evidencia y en ese momento bueno el Perú estaba pasando por una época bastante crítica no solo a nivel del terrorismo sino al nivel también del crimen entonces hago una selección de todos estos objetos y utilizo este tipo de táctica con la imagen donde solamente el centro se ve y todo lo demás hace un halo oscuro alrededor de la imagen es interesante porque de vuelta siempre tu trabajo está vinculado a la técnica son críticas y a la crítica de son claro críticas a ciertos temas a ciertas problemáticas sociales y al mismo tiempo haciendo uso del dispositivo fotográfico en sus críticas a ella misma también eso me gusta mucho y de alguna manera hay un contrapunto ahí con la obra de Karin que me gustaría ahora pasar a ella o también Karin querés preguntarle algo si estás por ahí sí, sí, sí estoy por acá no por ahora no por ahí surge alguna pregunta en la marcha y la anuncio no pero bueno un poco ya para ir pasando al trabajo tuyo me parece que es interesante pensar estos contrapuntos y también puntos de encuentro como tanto desde lo conceptual que son si bien los dos proyectos son conceptuales y Karin también se mantiene en una línea de una fotografía más conceptual creo que la manera de operar es muy distinta y también esa relación con lo material bueno la obra de Milagros los primeros acercamientos a su obra fueron la serie que le sigue a esta que son las piezas sin título que son también en negativo de ropa femenina que tienen una relación muy directa con este trabajo también y algo me llamaba la atención y me gustaba mucho era esa miniatura de un formato muy 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 pequeño en unos marcos enormes y que tenías que acercarte y una experiencia más íntima y Karin ya se inscribe en una tradición de una fotografía más contemporánea color formatos más grandes y demás pero que al mismo tiempo hay cierta crítica y también hay una mirada que analiza la sociedad y pone en relieve sus problemáticas y creo que bueno en el caso de Karin no tanto con la serie que vamos a ver ahora sino con un trabajo posterior pero donde también está esa violencia de las que en ambos trabajos está ahí latente una violencia social que me parece que es interesante y ahora lo pasamos a conversar también con Karin pero ya que estamos vamos a entrar ah y me faltó esto ahora volvemos bueno esto es en bueno American Society donde trabajaba antes Gabriela si querés comentarnos algo de la de la muestra Mili o pasamos esta es la bueno muy rápidamente la muestra la muestra que se realizó en Nueva York revisando diferentes mentes series hasta ese momento fue curada por Edward Sullivan en American Society y luego viajó a realizarse como más bien como una muestra antológica en el Museo de Arte de Lima que estaba dirigido por Natalia McClough acá en Buenos Aires tuviste la muestra con Rolf y que fue 2014 y después eso ¿no? y bueno en Buenos Aires fue 2014 artista invitada sí sí pero retrospectivas acá eso nunca llegó todavía todavía guiño guiño bueno entonces sí pasamos a la obra de Karin que se llama hace una serie que se llama Paciente del año 2017 donde Karin hace estos registros de divanes y asientos donde los pacientes justamente muy ligados al psicoanálisis los pacientes se van a psicoanalizar Karin de vuelta la misma pregunta inicial que con Milagros que nos cuentes un poco el proceso de trabajo de la obra como surgió este proyecto y algunos detalles más ¿se me escucha? ahora sí ah ahí va bien bueno primero gracias Fran por este espacio y a Gabriela también por la presentación y a todo el equipo del Malva por la adquisición es un placer y también escucharte Milagros es un honor compartir esta conversación con vos la verdad estoy muy agradecida y a toda la gente que está ahí dedicando tiempo a escucharnos es un poco fuerte que la imagen se haya quedado acá fijada puntualmente porque de todo el trabajo este fue mi divan donde yo me analicé así que voy a tratar de dejar esa idea de lado bueno este es un trabajo lo describo que hice en el 2017 como os decía Fran no es el último trabajo que hice y es yo lo describiría como un acercamiento documental y dentro del documental más etnográfico a estos espacios vacíos con una mirada sobre el mobiliario donde se desarrollan sesiones psicoanalíticas en el proceso como todo proceso de investigación lo abrí a consultorios privados y consultorios públicos en hospitales públicos decidí quedarme con estos consultorios privados por todas las connotaciones que abre un hospital público digo que se abría otro registro de ideas y bueno son básicamente fotografías que se podrían tomar como hasta de arquitectura donde sin embargo en este paisaje bueno lo que yo busco y que creo que mirando retrospectivamente todos mis trabajos tienen que ver con intentar evocar algo medio infotografiable que es como un paisaje interno ¿no? un paisaje sombrío interno esta sería como esa frontera entre ese paisaje y el mundo que lo rodea como evocar algo de esa oscuridad algo de esos conflictos algo de esa violencia como decías a veces que tiene que ver con el mundo interno donde igual como yo creo que tiene muchas connotaciones como decía Gabriela también tiene que ver con una idiosincrasia porteña es cierto y también tiene que ver como con una mirada sobre la arquitectura que puede dar cuenta también de hoy yo creo que si mañana desapareciéramos nuestros sucesores y sucesoras vinieran podrían interpretar nuestra psiquis a través de la arquitectura que habitamos también y estos espacios dicen mucho me parece o intento que digan bueno justamente acá Flor comentaba que en el caso de Milagros la persona está muy presente o sea está el rostro y en el tuyo de alguna manera el sujeto está omnisciente yo creo que me gustó me agarro a eso de que no esperaba que me digas que es un trabajo documental y me gusta porque también hay una tradición del género que se lo asocia a algo muy específico entonces como apropiarte de la palabra documental para decir que esto es un proyecto documental me parece válido me parece que es interesante también y bueno contabas que también de alguna manera cortás el proyecto a los consultorios privados que entonces para pensar el acceso a un consultorio privado ya está también estás hablando de alguna manera de una clase social si se puede decir o no como una clase social porteña clase media psicoanalizada sobre psicoanalizada esto que también traemos a colación de como en Buenos Aires que igual como una persona de la provincia de Entre Ríos en este caso también hay una tradición muy fuerte de psicoanálisis en varios lugares no creo que sea alguna tradición solo porteña pero sí que está muy presente en una clase determinada que es la clase media y te quiero preguntar también a partir de esto por tus intereses en el proceso creativo ¿no? como desde qué lugar también en el caso de Milagros ella hablaba de un estudio de que se va en el exterior que vuelve con un bagaje conceptual muy fuerte llega y ve y a través de este estudio de la materialidad y demás empieza a indagar sobre las prácticas coloniales en Perú en tu caso veo que es una obra que tiene que ver más con un cotidiano de la sociedad en la que habitás entonces también si podés contarnos sobre esos procesos de trabajo y qué es lo que si podemos decir inspira al momento de trabajar o las cosas que te detienen al momento de pensar tu obra bueno voy a intentar contestarlo está bueno lo que decís de la fotografía documental quizás no es como lo primero que viene a la mente cuando pensamos en fotografía documental porque suele tener que ver según mi percepción como con cierto carácter extraordinario a mí me interesa justamente lo opuesto o sea como dice Perek los trenes solo existen una vez que descarrilan yo creo que me convoca como justamente eso quizás que pasa más invisibilizado pero que sin embargo conforma la mayor parte de nuestra existencia me interesa como o sea desde lo formal tratar de trabajar sobre la percepción de eso doméstico cotidiano en apariencia nodino o irrelevante donde siento que se tejen muchísimas cosas de nuestra existencia y dentro de esas cosas que se tejen como por ejemplo el trabajo posterior que nombrabas cuáles son esas luchas internas cuál es esa violencia interna cuáles son esos conflictos internos que los veo no los veo disociados del mundo exterior ¿no? hay como un diálogo ahí constante no sé si me expliqué sí o sea es una pero podemos decir que hay algo de autorreferencialidad entonces no o sea en verdad creo que todos los trabajos artísticos tienen una cuota biográfica no hay manera de evitarlo pero ningún trabajo habla personalmente de mí ni para nada y tampoco hablan de ninguna persona en particular digo eso también es un rasgo que trato de trabajar de que no sea asociado alguien con nombre y apellido puntual sino que algo del carácter anónimo de estos divanes donde quizás pensamos que muchas personas muchos hombres y mujeres pasaron por ahí no hay necesidad de asociarlo con un individuo digo son trato de pensar ideas que puedan interpelar muchas personas y sobre todo quienes nos consideremos anónimos o anónimas digo ese carácter más corriente ¿no? casual y podés contarnos también en relato o sea esto es un proyecto bastante reciente del 2017 que también esto que decía al principio como contrapunto entre ambas adquisiciones Malva compra la primera obra de Milagros y una de tus últimos trabajos te pregunto entonces cuál si hay una ópera prima en tu caso y cómo será desde esos primeros esos inicios esos primeros proyectos hasta llegar a esto ¿no? como un poco para que nos comentes tu trayectoria de tu formación y este desarrollo en la fotografía porque para hoy llegar a esta instancia a decir bueno esto es un trabajo documental y demás creo que hay un recorrido previo que por ahí muchos de los que están escuchando no conocen y que estaría bueno saber un poco cuáles bueno mis antecedentes digamos cómo empecé antecedentes medio policial pero podemos bueno pero hablando de violencia a ver sí voy a tratar de sintetizarlo igual brevemente no sé si contesté tu pregunta sobre el proceso me pasa algo parecido a Milagros de forma diferente hay un proceso de investigación y y tardo me tomo mi tiempo en entender si someto a muchas exigencias la idea ¿no? a que realmente trate de abarcar cierta profundidad y tenga como una multiplicidad de sentidos y depende el trabajo implica distintos recorridos puntualmente en este fue como un bueno todo este trabajo en los consultorios hay varios que no están en la serie no solamente los hospitales públicos cuáles empiezan a encontrar a buscar esa imagen esa síntesis que represente esa idea en el caso del proyecto posterior fue totalmente distinto que fue en el tiro federal y es otro capítulo es otra charla me parece como todo lo que implica pero en este caso si querés hablemos un poco a la obra y después nos vamos al pasado pero ya que estamos en esos juntos me parece que está bueno profundizar en en que hay algo documental por ahí en contraposición al trabajo de Milagros que como decía es un trabajo donde uno está y me siento muy identificado en ese sentido pensando pensando y una vez que más o menos está todo eso en la cabeza uno va y hace quizás el proceso de obra es mucho más corto y por ahí lo documental tiene algo de hacer mucho y después hay algo de la edición también que cobre un sentido más importante esto que decís bueno empecé haciendo en públicos y en privados y después decidí que no que solo elegí los que son privados o sea como te pregunto entonces qué tan grande era este registro sistemático de divanes y cómo fuiste acotando y en cuántas piezas cuantas piezas finales conforman la serie y cómo fue ese desarrollo creo que es un caso como bastante particular porque este camino que vos planteás como documental no sé si me identifica mucho digo yo lo considero documental dentro del documental más etnográfico pero tiene una carga muy conceptual también y ese proceso de pensamiento es en un punto lo que me lleva más tiempo después es relativamente corta la producción por ahí comparado a otros artistas y otras artistas sí es encontrar la imagen precisa digo como cierta obsesión en la resolución y en la composición y que la imagen funcione entre comillas a lo que tengo pensado a veces pasa a veces no pero la realización es bastante corta no es como un trabajo y el ser como trabajos más conceptuales una vez que está contado digo tampoco necesita me parece como un caudal enorme de piezas que repitan una idea no claro pero esa selección se hace posterior o a medida que vas o a medida que vas como consiguiendo diferentes imágenes y bueno hasta acá me faltan dos y la cierro o es un proceso más posterior creo que o sea conociéndome seguiría para siempre yo nunca va a estar cerrada o sea siempre como con mi exigencia puede estar mejor yo todo lo continuaría pero bueno en algún momento hay que agradecer ¿y cómo lo das entonces? teniendo ese nivel de obsesión ¿cómo es externo? a veces mismo son las circunstancias de no sé de tener que cerrar el proyecto para una muestra o algo que uno dice bueno deja hasta acá si retomo retomo dentro de un par de años o te pregunto la obra ¿la serie está cerrada en ese sentido? o no sí la serie está cerrada sí tengo algunos divanes gente conocida que ya me ofreció que me gustaría ir a verlos obvio pero la serie está cerrada tiene que ver un poco con procesos internos ahí ya también digo con cierto empiezan a aparecer nuevos intereses y nuevas ideas que me interpelan y otras empiezan a dejar de hacerlo y es un proceso bastante natural son como algunos años en que me involucro en un proceso y es bastante orgánico empiezo a querer hacer otras cosas me empiezan a hacer otras cosas de hecho la serie siguiente es de 2019 o sea que este proyecto te llevó ¿cuánto tiempo? sí dos años dos años dos años sí sí y la selección de técnicas vamos al momento técnico pero digo contraposición también del trabajo de milagros donde lo técnico está casi en evidencia como que hay algo de la materialidad que está puesta ahí que forma parte del concepto de la obra en tu caso hay algo técnico que no tiene nada que ver de alguna manera hacerte una pregunta de con qué cámara sacaste esto no cambian conceptualmente nada pero sí creo que es interesante la plasticidad final de la pieza como que hay algo en la fotografía contemporánea de que uno trabaja sobre todo la gente que trabaja con digital o que trabaja con analógico y después los procesos posteriores de retoques digital de cómo después materializa eso que ve en la pantalla y define tamaños y define montajes papeles y demás si nos podés comentar un poco en relación a cómo se fueron tomando esas decisiones sí creo que hablando de formatos pasé por todos los formatos formato medio analógico digital cámaras de mayor calidad y sofisticación de menos calidad y sofisticación digitales y analógicas y eso quizás fue más en mi proceso de formación y de exploración de los temas vinculados a las técnicas hoy busco la mayor resolución posible y la mayor calidad posible y la mayor practicidad posible a la hora de trabajar en general en estos procesos etnográficos también me veo en situaciones como que tengo que trabajar rápido hay poco tiempo entre paciente y paciente para hacer estas imágenes o necesito trabajar fácil en un punto por lo menos en estos últimos trabajos pero básicamente busco la mayor calidad y resolución posible últimamente ¿Por qué? Porque siento que tengo la sensación de que tienen una mayor capacidad de revelación digo a la hora de meternos en la imagen y abrir preguntas creo que todo narra inclusive la textura de la manta que estamos viendo en este momento y todos esos detalles son necesarios para las preguntas que me gustaría abrir ¿Y la selección de los formatos posteriores tamaños y demás ¿Cómo se va? Muy de acuerdo al tema la verdad por ejemplo no me quiero ir a otros trabajos pero son un poco las respuestas son un poco las respuestas que te terminan dando los propios materiales como los caminos los temas que estás viendo las sensaciones que querés generar en el espectador ahí va sí me están siguiendo y creo que bueno y trato que sean bastante ahora que lo veo minimales ¿no? en estos últimos tiempos las imágenes y que que narren como con con pocas ideas es creo una característica de mis fotos estás comentando también que pasaste por el analógico pasaste por otros formatos tenés una pata fuerte en cine también ahí vuelvo retomo esa pregunta que doy dando vueltas podemos como profundizar en cómo es tu relación con la fotografía en tanto formación y en tanto desarrollo voy a tratar de sintetizar hay tiempo también bueno pero no quiero excederme en hablar tanto de mí como ser tan biográfica pero me refiero no tanto en en buenos estudios o sea no te estoy pidiendo que saques títulos sino que puedas decirnos cómo se va a hacer esa relación con la fotografía que en el caso de Milagros vemos que es una relación conflictiva en tanto que es una mirada crítica no solo son conceptos o temáticas críticas sino también hay una crítica al dispositivo fotográfico y en el caso tuyo cómo es esa relación con la fotografía sí bueno o sea como decías mi formación es fotografía en cine y estudié la carrera de comunicación y creo que las tres cosas están muy vinculadas o sea desde el cine tiene una todo lo que firmo tiene una pata muy fuerte fotográfica en el sentido de que es una composición que siempre trabajo con planos fijos los movimientos son internos al cuadro siempre estoy como no sé si preocupada en la palabra en esta idea que se comunique una idea siempre hay como una relación con un otro o una otra en el proceso de las piezas que trabajo y creo que también las tres ramas se vinculan desde algo que siento que propone la fotografía que es una mirada contemplativa que es como una mirada que lleva tiempo y que son imágenes que a diferencia de un cine más picado digamos tengo una mirada más lenta sobre las cosas adrede como para entender los elementos constitutivos de las imágenes cómo moldea la luz los espacios todo lo que estos elementos cuentan por eso creo que es bastante etnográfico el trabajo en ese sentido de dejar que como que los signos que componen nuestra realidad hablen por sí mismos está muy bien la influencia de la comunicación ahí se nota mucho ahí va de a poquito estás mostrando las tramas del trabajo que era lo que me interesaba le aviso ya que estamos al público que pueda hacer las preguntas en el chat veo que hay algunas preguntas estamos ya creo que faltan diez o cinco minutos así que voy a leer una pregunta que puso Flor que me parece que es para las dos dice ¿creen Karin y Milagros que sus obras recortan y congelan el tiempo? ¿qué opinión les merece la famosa afirmación de Susan Sontan? todas las fotografías son memento mori memento mori perdón tomar una foto es participar en la mortalidad vulnerabilidad y mutabilidad de otra persona o cosa ¿hay alguien que se anime a empezar? ¿Milagros? Bueno yo quizás podría decir que 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 en esencialmente en el proyecto de Bajo el Sol Negro al mostrar este mundo medio invertido en sombras medio fantasmagórico puede ser una relación con la muerte pero sí la fotografía es solamente un un pequeño espacio y yo siento que cada fotografía es un espacio es un tiempo ido es decir el tiempo es parte no solamente parte estructural de la fotografía sino de que es la reflexión más grande es decir la imagen que estamos observando es una imagen de un espacio ido de un imaginario ido de algo que muy pocas veces quizás se llega a comprender y ahí es donde entra mucho la idea de imagen la idea de cómo estamos aprendiendo a comunicarnos más con imágenes que quizás con palabras ahora con todo el mundo con las imágenes y todas estas aplicaciones que solamente son TikTok y en fin no sé Instagram y todo nos comunicamos con una sola imagen es decir el diálogo interior de todos los seres humanos está pasando de lo que son unas palabras en nuestra mente a generar imágenes y creo que ahí hay algo muy interesante que seguir viendo cómo la imagen se convierte en nuestro lenguaje global más bien y cómo estudiarlo y cómo analizarlo me parece súper interesante Alin algo que agregar me quedé como a ver me repetís la pregunta dicen creen Karin y Milagros que sus obras recortan y congelan el tiempo qué opinión les merece la famosa afirmación de Sontan todas las fotografías son memento mori tomar una foto es participar en la mortalidad vulnerabilidad y mutabilidad de otra persona Bueno muchas muchas respuestas posibles pero no sé me pasa que sí congelan el tiempo pero como que no estoy pensando en ninguna inmortalidad de la fotografía o sea menos como con ciertas condiciones que tiene la imagen que Milagros decía TikTok digo podríamos hablar un montón de esta superpoblación de imágenes que pasan creo que está bueno que que estén en tiempo presente digo que las congelen para que sean vistas ahora es lo que siento que más importa y hay una interrelación de tiempos que no tengo muy clara pero puntualmente con este trabajo por ejemplo que son divanes actuales creo que hablan del psicoanálisis que es un mito también y es un mito sobre el pasado digo ahí se me mezclan un montón de temporalidades también gente yendo a trabajar sobre su propio pasado fotografías que captan eso en presente y la posibilidad de cambiar cosas para tener otras posibilidades en un futuro digo en todo eso siento que la fotografía entra si tiene algún sentido es en tiempo presente para mí en este momento no sé si contesté contestaste y había otra que estaba orientada a vos que ya que estábamos con el psicoanálisis pregunta Flor también si el diván es aquí la metonimia de la ciclis sí y de una ciclis en un campo de batalla así lo veo un poco bien milagros hay una pregunta que me parece interesante que dice quisiera preguntarle qué conjunto o serie de su trabajo le ha resultado más demandante dice que es un trabajo extenso de una calidad y rigurosidad pocas veces visto entonces creo que también la demanda tiene que ver tanto con conceptualmente como al momento de materializarlo también wow qué buena pregunta yo diría que el último proyecto diría que el último proyecto es el que siento más tangente en todo lo que es la investigación el mío ha sido un video que se llama intervalos que dura cinco minutos pero durante estos cinco minutos vemos cómo la cara humana ha sido medida desde las épocas egipcias hasta lo que es el reconocimiento facial los sistemas de reconocimiento facial y de no sé cómo se dice en español de surveillance entonces es un es un viaje a través bueno aquí a través del tiempo donde muestran cómo desde los egipcios midiendo la distancia entre los ojos y la boca y el mentón a lo largo de todas estas tecnologías del siglo XIX donde los sistemas con poder ya sea como la policía o el Estado seguían midiendo la cara del criminal o del enfermo hasta lo que decía ahora cuando vas al aeropuerto y te reconoce inmediatamente por las medidas de la cara y este proyecto tiene algo bastante personal porque me diagnosticaron de que yo no reconocía mucho las caras es una condición que se llama prosopagnosia que uno de cada seis personas lo tenemos y es que no reconoces las caras muy fácilmente entonces a través de este cuestionamiento personal y a través de este cuestionamiento de cómo la cara está siendo el centro ahora para nosotros en estas imágenes que hablábamos este video muestra esa larga trayectoria y cómo los seres humanos seguimos midiendo nuestras caras y nos decidimos y tomamos opiniones según la cara de la persona y hacemos juzgamiento según la cara de la persona entonces es decir la investigación fue la más intensa y justo se está enseñando ahora en una exposición que está en Texas en ArtPace el video es el último proyecto por eso es el más intenso que siento todavía más intenso creo que es una buena respuesta también el último proyecto siempre es como el que uno tiene por lo menos tiene la intensidad más a flor de piel como que eso también está ahí y hay una pregunta en relación al primer trabajo que es para Milagros que dice si crees que esas personas que retratás mueren en su identidad en su raza al momento para ser conquistados si hay algo podríamos pensar si hay algo una segunda conquista en ese acto de blanqueamiento de las imágenes como como ves vos ese acto que también hay una pregunta anterior que me parece que preguntaban si el fotógrafo de miniatura lo hacía automáticamente ese blanqueo o era pedido y creo que es automático si no me equivoco y cómo ves vos ese acto ese acto violento cómo lo describirías primero sí que era automático ese mejoramiento entre comillas racial que daba el fotógrafo y segundo que esta serie Bajo el Sol Negro trata de hablar no solamente de la violencia porque ojo hay que ver que es mercurio cromo es un color que se identifica mucho con la sangre eso por un lado imagínate lo que debe ser una cara ensangrentada es decir una se ha cubierto todo lo que es la cara y el reconocimiento que justamente hablaba ahorita de este último proyecto de intervalos por otro lado está la idea de la colonialidad del colonialismo que sufrió intensamente el Perú y la idea de la piel blanca y también la idea muy centrada en lo que vendía a ser el Perú que son las castas las castas los sistemas de castas y de mestizaje que había que son muy muy importantes en esa época colonial patriarcal también obviamente y bueno el sistema también de que no todo es claro ni especialmente explicado que siempre hay una ambigüedad que la imagen es reina la imagen es no solamente invisible pero es la imagen es ambigua como un carácter fundamental entonces el sol negro bueno puede llevarte a pensar muchas cosas bueno está la idea de la máscara también que te ponte una máscara encima de la cara pero bueno podría seguir hablando pero no quiero última pregunta para Milagros si el video ya de tu última obra se puede ver en algún lado o no está en tu web en mi website hubiera sido genial verlo todos en la exposición está en mi website es un video en Vimeo en 5 minutos y es un video que tomó mucho tiempo hacer la investigación y tuve una magnífica asistenta y bueno la curadora de la exposición Mónica Espinel lo escogió para para esta exposición en Texas en Artbase y se lo pueden ver lo he posteado también en Facebook y lo pueden es abierto a todos gracias Mili y últimas preguntas para Karin que ya estamos medio en hora pero hay varias de hecho me están llegando por whatsapp incluso algunas si estás Karin tiene un proyecto tiene un proyecto una película pero eso lo dejamos para después porque hay preguntas más específicas desde youtube se preguntan si puede hablar sobre los claroscuros de su obra y algo parecido había una pregunta anterior más larga que hablaba de la textura pero también de esta relación entre la poca luz que hay en los divanes y bueno es un poco más largo hace como una interpretación pero si podemos hablar un poquito de esa relación de claroscuros que es muy pictórico también en ese trabajo creo que es lo que decía antes que adrede busco no intervenir la luz de los espacios en esa edición que vos preguntabas criterios obviamente hay algunas imágenes donde la suma de todos estos elementos que componen la imagen terminan trabajando o armando un clima más interesante y buscando abrir la imagen a todo lo que pueda decir si hay interpretaciones bien seguramente haya como muchas lecturas sobre eso o sea la búsqueda creo que no sé o sea no sé cómo queda esto pero soy amiga de cierta belleza también formal incluso en espacios por ahí más conflictivos o no asociados tan literalmente con la idea de belleza pero donde yo también encuentro mucha belleza en esos lugares buenísimo y algo así interesante también es que esa luz mega renacentista en algunos casos podemos hablar de un documental y de una naturaleza muerta si se quiere como en género que hay algo no sé lo pienso porque en la obra de milagros hay mucho de esto de pensar muchos retratos no convencionales como naturalezas muertas y en este caso hay algo de escenografía y esa iluminación muy como muy influenciada por la pintura puede ser seguro sí creo que no hay ningún fotógrafo o fotógrafa que no seamos fanáticos de Hopper por ejemplo pero no yo tengo una relación muy directa con las cosas me parece y con lo que dicen las cosas y la verdad que veo arquitectura veo mobiliario y en todo caso veo personas diseñando con un fin y un uso que muchas veces excede digo lo interesante es todo lo que pasa después como cierta pérdida de control de alguien que diseñó ese mobiliario y las apropiaciones también que tiene la verdad que lo veo más como arquitectura y diseño mobiliario pasa una mirada más poética sobre el diseño mobiliario y la arquitectura está muy bien y la película ¿estás trabajando en una película? o eso es un rumor que se filtra no lo conté no sé ah bueno están pasando data off the record bueno creo que estamos no sé si quedó alguna otra pregunta pero ya estamos pasados de hora así que no queda más que volver a agradecerle a Milagros a Karin a todo el equipo de Malva Florencia Gabriela Maite Lupe y demás así que gracias a todos y a todas y creo que con esto estamos ahí Gaby si querés dar alguna otra palabra a ver que prendiste la cámara o no no haces así bueno entonces estamos por finalizada la charla y para quienes quieran todavía sigue Buenos Aires Fotos hasta el miércoles así que pueden ingresar en la web y seguir disfrutando de fotografía contemporánea y no tan contemporánea de toda Latinoamérica gracias gracias a todos muchas gracias hasta luego gracias adiós gracias 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 Gracias.